¡Suscríbete! Aparte de lo del vídeo de ayer, de lo de Hirachi, de este evento de Hirachi, aparte de eso, los que seamos españoles, podremos conseguir Articuno, Zatos y Moltres con sus habilidades ocultas si visitamos alguna de las tiendas participantes en esta promoción. Son el FANAC, Carrefour y Eroski. Nos regalan directamente un código. Vamos, pedimos un código y nos regalan un código. Los códigos se nos darán completamente gratuito, como acabo de decir, pero para conseguir estas tres aves legendarias va a ser un poquito complicado porque el código es aleatorio, luego le canjeamos, ya sabéis, en regalo misterioso, nos conectamos a internet, a recibir por código, ponemos el código y la que recibamos va a ser un poco aleatoria, es decir, una de las tres. Entonces va a ser un poquito bastante complicado conseguirlo. Así que va a ser un poquito difícil conseguir estos tres Pokémon, pero bueno. Lo único es que es eso, no vayáis y vayáis un día, pido uno, ya sea el siguiente pedís otro, así, o pedís 30 al mismo día y a los siguientes no os dejáis ninguno, ¿vale? Pedir un par de ellos y ya está, no seáis avariciosos para intentar conseguir todos vosotros solos porque luego a los demás cuando vamos no nos queda ningún código gratuito ni nada. Entonces, ¿vale? No seáis tan avariciosos y dejar alguno para los demás. Aparte de, también, estos son gratuitos. Ya sabéis que si comprabais la revista de Nintendo, que es la H50, recibís también un código aleatorio para conseguir una de las tres, no se sabía cuál era. Pero bueno, eso es ya de pago, los otros son gratuitos. Y aparte de esto, también nos han anunciado, y como ya sabéis, estas aves ya fueron repartidas en Japón por medio de intercambio de códigos. Y en Europa, también la tienda de Game, se encargará de distribuir los códigos de estas aves. Y en Norteamérica, lo único que tendremos que hacer es suscribirnos al Club Pokémon en su página oficial para recibir este código en los correos con las noticias del propio mes. Os dejaré el trailer del que han subido al canal. Os dejaré el trailer de estas tres aves legendarias, os lo dejaré en la descripción. Y si queréis poder recibir ese correo, ese periódico, así como un pequeño resumen de lo que vaya saliendo en nuestro propio correo electrónico, pues únicamente tendremos que entrar a Pokémon.com y directamente nos tendremos solo que suscribir. Y como os puedo decir, que nada más, solo tendremos hasta el 28 de abril para inscribirnos. Pero no os voy a enseñar cómo se hace, porque exactamente, como ya he dicho, es en Norteamérica y como directamente, aunque me conecten Pokémon, directamente me va a salir, que soy aquí de España, entonces no voy a poder haceros un pequeño tutorial de cómo hacerlo. Pero bueno, solo es eso, entraros, suscribís, y cada mes o cada semana que vayan haciendo un pequeño resumen, os mandarán un código para poder conseguir esas tres aves legendarias que es totalmente gratuito. Que no pasa nada por inscribirnos y ya está, ¿vale? Que no es nada. Y nada más, esto es lo que os puedo contar de las aves legendarias. Ya os dije que os quería contar muchas más cosas. Os traje hace unos cuantos días, no sé cuántos días, porque ya no me acuerdo. Os traje un vídeo de cómo conseguirla con la revista Nintendo y ahora han salido más cositas, sobre todo gratuitas, así que os las traigo para que al menos intentéis conseguir al menos una de las tres aves legendarias. Si alguno de vosotros ha conseguido varios códigos, que seguro que alguno de vosotros sois avaliciosos y pedís muchos, incluso las tendréis repetidas. Entonces, si alguno consigue alguna que tenga repetida y no le importa, por ejemplo, yo por ejemplo, si consigo dos Articunos, me falta Zandos y Muel 3, pues por supuesto os diré que tengo un Articuno de más y que os le cambio por un Zandos o un Muel 3 de este evento, ¿vale? Eso, si alguno los tiene repetidos para intentar conseguiros, hablarlo en los comentarios. Y entre vosotros, pues os intentéis intercambiar todas esas aves legendarias para tener al menos cada uno de las tres con las habilidades ocultas, como ya he dicho. Si que no os puedo comentar nada más, ir a estos centros, a estos supermercados, al game y todo esto, e intentar conseguir vuestros códigos, y lo mejor de todo es no seáis avariciosos y dejar alguno para los demás, que muchas veces nos ha pasado que vamos a ir y ya no hay, ¿vale? Así que ser un poquito así, respetuosos con los demás y no seáis tan avariciosos. Así que nada más, espero que os haya gustado y que al menos intentéis conseguir una de las tres aves legendarias. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos los próximos, ¡hasta luego!